Bueno, el tema es Kabe-Don. ¿Sabes lo que es Kabe-Don? No, ¿qué es Kabe-Don? Nunca lo escuché. Mentira, ¿sabes qué es Kabe-Don? ¿Hm? ¿Sabes qué es Kabe, no? No me acuerdo, a ver, explica. Kabe es pared en japonés, ¿sí? Y Don es la onomatopeya de dar un golpe con la mano a la pared. Es pegarle a la pared. Sí, pero no porque estás enojado ni nada. Kabe-Don es últimamente, en los últimos años va, algo que se popularizó mucho, sobre todo en los mangas. Y sobre todo en los mangas Jojo, quiere decir en los mangas para señoritas. Manga, para el que no sabe qué es manga, ¿no? Es un cómic japonés. Bueno, y básicamente es una situación en donde generalmente el hombre apoya o da un golpe en la pared. Pero entre la pared y él hay una señorita. Ah, la típica escena. La típica escena del manga Jojo, en donde encontramos al garancete de turno, ¿no? Apoyado en la pared y la chica con unas rayitas abajo de los ojos. Que eso estaría indicando que está blush o sonrojada, ¿no? Y va a ser como arrinconarte, pero no en un rincón. Claro, contra la pared, ¿no es cierto? Allá tienen una opinión, las mujeres tienen una opinión bastante favorable hacia esto. Siendo esta una oportunidad para preguntarle a alguien fuera del país, ¿vos qué opinás del Kabe-Don? Primero, antes de decirme opinión, tengo una pregunta. ¿Esto es algo inventado solo para el manga o el Kabe-Don es algo que se practica en Japón y tiene ese nombre? Por ejemplo, vuelvo y le digo a mi amiga, no sabés, fulanito me hizo el Kabe-Don. Es una situación del manga. El manga, obviamente, debe sacar cosas de la realidad. Pero yo no creo que se haya hecho demasiado antes de que se viera en el manga. Porque es una situación muy ideal que yo no me imagino a demasiados japoneses por cómo son. Sobre todo, digamos, jóvenes que tienen como un respeto y una timidez, sobre todo hacia el otro sexo, bastante importante. El tema del espacio personal. No me parece mal, si es la persona que te gusta, si es una persona que te desagrada, obviamente te va a molestar. Yo lo que te pregunto, te lo pregunto porque hay una encuesta que salió en donde la mayoría de las japonesas dicen querer experimentar un Kabe-Don. Y que además de esa parte de japonesas que quieren experimentarlo, hay un gran porcentaje que quiere experimentarlo con mucha fuerza, ¿no? Digamos, que realmente le encantaría experimentarlo. Y que incluso la mitad de ese porcentaje dice que le provocaría cosas, aun cuando no fuera una persona de la cual ella estuviera enamorada o gustase, ¿no? Vivo en Argentina, ¿no? Esas cosas como que no impactan tanto. Supongo que allá, justamente por el tema de que no es común, les llama mucho más la atención y quieren experimentarlo. ¿Qué opinás de las personas que dicen que es violento? Como un acoso, digamos. Sí, puede ser. Supongo que depende de la intensidad del Kabe-Don. Para cerrar, hay una graciosa imagen que explica un poco cómo salir de un Kabe-Don si no querés que te suceda. Y es muy graciosa, ¿no? Porque te da varias salidas muy prácticas. Como, por ejemplo, un golpe en la boca del estómago o un golpe con la mano abierta, tipo cuchilla, en la axila del Kabe-Donista, ¿no? O una chica que se va hacia abajo y después salta hacia arriba y le rompe el mentón de un cabezazo. Así que, de última, si no te gusta el Kabe-Don ya sabés cómo salir, ¿no? Genial, buenísimo. Bueno, listo. Hasta luego. Hasta luego.